La Fundación Leo Messi, en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, han puesto en marcha un proyecto ambicioso en investigación para ayudar a los pacientes con nebus congénitos complejos y melanoma infantil. El proyecto tiene como objetivo también la creación de una red de centros en los países de Hispanoamérica, la coordinación de equipos multidisciplinarios de profesionales y la investigación de las causas y el tratamiento de estos tumores. En el proyecto de la Fundación Leo Messi, en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, se han realizado investigaciones durante tres años intensos de trabajo para conseguir mejorar la calidad de vida de estos niños. Durante este tiempo se han realizado también actividades de formación importantes en el ámbito de la enfermedad a profesionales de todo el mundo. Lo que se ha determinado son las causas de la enfermedad, se han investigado las causas moleculares de este tipo de tumores, así como en las características que tienen y se han definido una serie de patrones que eran desconocidos. Este es un proyecto innovador, único en el mundo. El proyecto de investigación, liderado por el equipo de melanoma de la Fundación Clínic para la Recerca Biomédica y el IDVAPS, ha permitido descubrir seis tipos anatómicos de tumores gigantes. Este descubrimiento ha sido publicado en la prestigiosa revista del Journal de la American Academy of Dermatology. Dentro de la unidad de melanoma recibimos dermatólogos, especialistas, residentes en formación y también especialistas de numerosos países, sobre todo de Latinoamérica. La verdad es que cuando se trata de enfermedades poco frecuentes, enfermedades que se consideran raras, como es el neus congénito gigante, además de la labor académica a nivel de patologías que quizás no en todos los centros se tienen grupos expertos en diagnóstico y tratamiento, es de suma importancia para la formación de grupos de consenso en tratamientos, protocolos, el poder compartir experiencias en casos que realmente son de difícil manejo. Estar aquí ha sido una gran oportunidad para mí, para trabajar con la doctora Puch, los doctores Malvey y Carrera, para continuar mi formación como dermatóloga y ampliar mis conocimientos en técnicas avanzadas que ofrece la unidad, como la microscopía confocal y el seguimiento digital. En este tercer año de proyecto se han estudiado los tumores con microscopía confocal de reflectancia y con ecografía Doppler de alta resolución in vivo. Estos hallazgos pueden aplicarse al diagnóstico de los niños, evitando un número elevado de biopsias. También se han identificado nuevas mutaciones en genes que producen la proliferación de las células del tumor. Estos hallazgos son cruciales para diseñar tratamientos médicos eficaces. La investigación es muy importante para poder avanzar y que todos los afectados y familias podamos tener un centro donde acudir y unificar todos los registros y entonces poder crear estudios. La asociación está muy esperanzada en los últimos estudios que se están haciendo porque están mejorando mucho tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, sobre todo de hace cinco años atrás ahora. Este es un proyecto que realmente nos ilusiona mucho. Pensamos que abre las puertas a la esperanza de estos niños, de estos pacientes afectados por la enfermedad. Estamos seguros que continuaremos avanzando. Todo este esfuerzo no sería posible sin la inestimable colaboración de los pacientes y de las asociaciones como ASO NEBUS. Por todo ello, nuestro más profundo agradecimiento.